Inpertinente, valiente, le dices, soy el ser más sintiente. Cuidado con lo que hagan, no se metan conmigo, llama dos veces se las daban. Quiero decirte misterio de mi desfásate, que de nada valió tanto agravio. Al final nos salvamos los buenos, te quiero contar, niña hermosa, quédate una eternidad. Si eres tú buena casa, entras sin llamar. Cuenta por cientos las veces que el tumulto del lamento le decía a los demás. No, no, susos quiero, no susos quiero ni ver. Cuéntamelo otra vez, dímelo, no irracional, de qué habrá valido este cántico dual. Del acontecimiento en el cual te siento, más por la pobredumbre que por la herrumbre. Quédate una eternidad, niña hermosa. Te trataré como una diosa, la más linda flor que vio nacer Dios en el edén. De su corazón impregnada de amor sin condición. Toda ella era un pedacito de intuición. Quédate. Quédate y no te vayas nunca más, por favor, dime que no te vas a ir, dime que regresarás para siempre y ya nunca más volverás a marchar para el frente. Lucha inevitable que se hace consecuentemente raudable. No te inventes las palabras, Raúl, labracadabra, pata de cabra, cuentan irracional, las veces que le puedes decir a los demás. Que para deseado valido este cántico incoherente, le quiero decir, niña hermosa, sienta usted como se siente. Aquí les pongo el micro, irracional, pinto, pinto, gorgorito, para que ni bien ni mal todos tengan de todo. Que me encanta eso. Que me encanta eso. Punto de inflexión, lugar sin retorno, materina, biblia de la singularidad. Quien hubiera querido tenerte a ti no es por la falsedad. Vamos a llevarnos bien que lo mejor está por llegar. Cántico de la emoción, bienvenidos a mi maldición. Quiero recorrer el infinito y vas a tomar de la probabilidad. Y allí en cualquier lugar estoy yo para cometer con el insensato mal. Vergüenza sostendría que dar pagaréis por lo que hicisteis. Sed de hambre y de justicia, venganza. Mira cómo me miras. Vida contenida. Se lo quise decir, amor. Se lo quise decir, amor. No la pongo condición. Vamos a resolver el puzzle de los imposibles. Vamos a hacer de esta tierra un estadio gubernamental que nos haga ser los seres más permisibles. Cuando no quede tiempo, les miraremos al todo como si nos estuviese retransmitiendo en directo. Y le diremos a la realidad dual de los acontecimientos que hemos venido a ganar. Que ya está todo hecho. Le diremos al lamento que hemos venido a ganar. Como se lo lleva el viento que antes de largar había un canario digital que canta eternamente en un bucle digital. Que me dice que lo mejor está por llegar. Tránsito incoherente de una alucinación impertinente. Estáis todos metidos en mi paranoia. Se me ha pillado la olla. Han saltado por los aires todos los garbanzos. Hay que quebranto. Me quiere contar la realidad dual del tiempo que ya no siento. Lamento que más por lo que hago, por lo que digo, no es por lo que callo. No me siento en la calle. Le quiero contar a la realidad dual. Que lo mejor está por llegar. Vamos a llevarnos bien. Sénsate documental de los acontecimientos. Miren ustedes que bien me siento. Se lo digo en irracional. Ayer me cambié los pantalones porque me lo manché con el almuerzo de oreja y de tortilla española. Y los demás me hacen la ola. La gente que pasa por mi casa me dice. Mira Raúl, esto no es de whatsapp. Díselo a todos en incoherente. Díselo a ni la ciena que lo mejor está por llevar transeúntes que no quieren que les pregunte. Le vienen a decir a la nueva, 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 nueva. Mueva, mueva, dígaselo a ustedes. A los demás. Claudica, el exilio de mi desfaxa de esquema. Me puede retar a esta rima singular en la que cada verso incoherente me hace sentir el mayor sintiente. No hay nadie como yo. Nadie canta mi canción como yo. Les digo mientras tanto que no siento quebranto. Cuéntamelo una vez más. Cuéntamelo cómo lo conseguiste Raúl, esa de la paz mundial. Simplemente lo quise. El mal lo predije. Lo quise decir a temperamento. Disasociados seres perturbados de todas las galaxias. Vinieron a generar la nueva praxia. Lo mejor estaba por llegar. Caras de teatro. Ni bien ni mal. Cuentan por cientos las veces que les vine a regalar la intuición a través de la cual pudieran considerarse los ejes protagonistas de la realidad singular. Todo está saliendo según los proyectos. Miren ustedes, señores del monte, qué rápido me he desvisto. Cuando no les quede tiempo del gusto, pego un brinco. Me ahorro la rima fácil que termina en cinco, que es, al fin y al cabo, decirles que por el culo se la hincó. Ay, que busco como jincó. Cuánto quiero contar de niña hermosa cuando en un momento dado me vengan a decir las prosas incoherentes que salen de mi mente. Diferente que lo mejor está por llegar. Cántico de la soledad dual de los acontecimientos. Canta mi encanario. Me dicen que yo lo siento. Acto de amor. Perpetrado en soledad. Cambiar toda la realidad. Otorgarles el don de la abundancia. Que se acabe cualquier precariedad. Vamos a ganar, vamos a vencer. Consolida el llanto de los acontecimientos. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y así se lo dije, el mal predije. No lo hagas, en mi verso nunca más te deshaga. No lo hagas, no lo hagas, cuéntanos en realidad dual que lo mejor está por llegar. Cuando no quede tiempo, sucumbiremos ante el lamento. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas, ni como lo siento. No lo hagas, vamos a saltar desde el acantilado. Pensamientos alocados, vacío de la indeterminación. Que sabrás lo que puedas llegar allí a pasar, ni te agita el bolso. Mirad, qué sofoco, qué desembolso. Cómo cantan mis canarios, el mal se estalla. Quiero decirles a todos que ya hemos salido del loro. Vamos a llevarnos bien, vamos a llevarnos bien. Qué bonito sois, canarios míos, de mi corazón. No quiero con todo el alma, pero qué bonito sois, mi mal se derrama en el cielo de los imposibles. Gracias, no sé muy bien por qué, pero no he puesto el altavoz. No sé si lo podréis oír ahora, me está sonando una música muy estridente. Bueno, pues voy a hablar de un tipo de comunicación muy sutil, que es la comunicación gestual y auditiva, en la que me contacto. Y es una comunicación a través de la cual me interacciono con mis canarios. Entonces, quiero demostrar con este experimento completamente científico, refutable y demostrable y irrepetible, que mis canarios y yo estamos conectados, más allá de lo que pudiera parecer, decir, bueno, es que es instinto, ¿no? Uy, ellos se mueven en base a un algoritmo predecible, basado en su instinto, y como todo es instinto, pues no tienen capacidad de elección, ¿no? Pues no, no, señores, los animales se eligen, constantemente están tomando decisiones. Lo que pasa es que a veces no les dejamos demasiado elegir. Estos tres eligieron quedarse en casa aún teniendo la ventana abierta durante toda una tarde. No sé cómo se me pudo olvidar. Fue una desgracia porque el número uno y la número dos, hijo de Tamarva y de Siva, se escaparon, pero estos tres se quedaron. ¿Sí? Malva, tú también te quedaste. Y mira que te compré en una tienda. Estaba predestinada a hacer una gallina ponedora, poner y poner huevos. Te compré para que estuviese con ganesas y no estuviese demasiado solo. Y cuando dejé la ventana abierta, fuiste de las que te quedaste. Gracias. No les quiero entretener demasiado. Espero que les haya gustado, aunque no haya habido música. A veces los canarios es lo único que queda en esta tierra nueva. Saludad de los acontecimientos, se lo conté tal y como lo siento. No queda nada por hacer. Feliz día de todos los santos, disfrútenlo con su gente y bendiciones para su disfruto. Gracias. Voy a descargar el vídeo, ya tengo aquí el cable preparado. Ahora lo descargo, descargo un tiempo y luego lo subo. Gracias. Gracias. Gracias.